Abajo Padre nuestro Con los caídos de la brigada paracaidista Abajo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos deje caer la tentación Y líbranos del mal Amén Amén El nuestro por todos los difuntos de la hermandad En especial por Pepe Borrego Abajo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Padre nuestro por todos los difuntos del pueblo de Álora Abajo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Amén 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 ¡Gracias!